La alcaldesa de Zamora, Michoacán, Rosa Hilda Abascal, obtuvo recursos por 11 millones de pesos con base en gestiones ante el gobierno del estado y los cuales serán destinados para obras de vialidades e infraestructura social. La alcaldesa dijo que el pasado viernes sostuvo una reunión de trabajo con el titular de la Secretaría de Finanzas de Michoacán, Miguel López Miranda, derivado de lo cual se destrabaron recursos por orden de los 6 millones 600 mil pesos del Fondo de Contingencias Económicas 2015. Las obras que se ejecutarán con ese dinero serán la calle lateral de la central de autobuses y el circuito vial galeana. El mismo viernes, al reunirse con el subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Gustavo Cárdenas, obtuvo recursos por el orden de los 5 millones de pesos, de los cuales del programa Habitat serán 4 millones 500 mil pesos y 500 mil más del programa de rescate de espacios públicos. Finalmente, Rosa Hilda Abascal agradeció al gobierno del Estado, al gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, al secretario de Finanzas, Miguel López Miranda, y al subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por el apoyo que han dado a Zamora con la entrega de estos recursos.